Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Mucho amor, dedicación, creatividad, pero sobre todo con paciencia para que tú puedas tener una buena opción para escoger, pasar tu tiempo libre con nosotros, discutir, dialogar, pero sobre todo contarme cómo te está yendo en esta cuarentena. Recuerda que todos los días en punto de las nueve de la noche, mientras dure la cuarentena, o este autoconfinamiento impuesto por las autoridades como una medida extrema, exagerada, pero que todavía algunos no entienden de que nos quedemos en casa todos los días en punto de las nueve de la noche y tenemos una cita por las redes sociales de Ariadne Zom. Ya sabes que este espacio no es serio, no es solamente para compartir las noticias, las actualizaciones, las malditas cifras de cómo va esta pandemia del coronavirus o el COVID-19, sino también para acercarnos, utilizar la tecnología para conocernos, saber qué existe, lo que estás haciendo, cómo te sientes, quién eres, cómo estás utilizando la cuarentena, qué te preocupa, qué te ocupa y sobre todo, y muy importante no perder de vista, este es el espacio del panel jurídico. Tu servidora, la licenciada Ariadne Zom, ofrece asesorías jurídicas simplemente gratuitas a todas las personas que estén pasando con su situación laboral y también aquellos que de repente tienen algún contratiempo, necesitan poner una denuncia, por ejemplo, el tema de mañana, primeramente Dios, que vamos a ver, es cómo interponer tu denuncia virtual a través de los módulos en línea de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por vernos, salúdame, hazme saber que estás en esta transmisión en vivo a través de un comentario. ¿Qué te gustaría que analicemos, que debatamos, cómo te encuentras? Recuerda que este viernes tenemos una dinámica muy especial, este viernes vamos a participar los deep de nuestra patrocinadora chetumaleña, que creyó en este espacio, llamado los deep de Chapis. Si no la conoces, no has ido a su página, no has tenido los sabrosos, no has vivido, no sabes de lo que te estás perdiendo. El deep de chile y escatín y el de queso de bola, para mí, son los dos... Darte una vuelta, dale like a su página, los dos... ...de la transmisión en vivo, este viernes 8 de mayo, en punto de las 9 de la noche. ¿Quieres participar en esta dinámica? Lo único que tienes que hacer es ir a la página de Ariadne, son... ...darle like, etiquetar a tres personas... ...a la puerta de su casa, para que no salgan de su casa, un deep para deleitarse con... ...etiquetar a tres personas que estén... ...compartir la publicación original, y tampoco te olvides de darle like a la página... ...después de compartir la publicación original, lo único que tienes que hacer es vernos los viernes en punto de las 9 de la noche. Muchísimas gracias... ...a la transmisión en vivo, ¿cómo están? Muchas gracias por... ...todas sus tardes, noches, por permitirme llegar a... ...referir... ...sugerencias, comentarios... ...recuerden que este es un espacio donde respetamos la libertad de expresión, y al contrario, fomentamos la sana interacción en redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. El tema del día de hoy es por el primero de mayo, que es muy importante hablar. El primero de mayo se... ...y para muchas personas fue algo doloroso, porque a través de esta contingencia sanitaria, a nivel nacional, perdieron su trabajo. Pero también no hay que perder de vista que hay un tema que las autoridades, los políticos y todos los partidos no han querido tocar. Existe una brecha salarial entre mujeres y hombres. Y ustedes dirán, pero ¿cómo harían si entre tanta... ...las mujeres una... ...el... ...el... ...género que ya pueden alcanzar para que las propongan a cargos de elección... ...partidos políticos. El hecho de que no exista un delito encuadrado... ...para que no exista un código penal federal, pues habla de que las mujeres nos están llevando un paso hacia adelante, y los hombres nos quedamos atrás, y ustedes tienen más privilegios. La realidad es que no es así. Existe una gran diferencia entre lo que un hombre gana, con las mismas... ...de separación académica, incluso al mismo... ...para que lo tomen en cuenta... ...en cargo de mayor envergadura. ...tiene las mismas características de una mujer, pero la mujer no se le permite... ...competir en este mercado laboral, no gana lo mismo, y muchas veces por su condición de madre... ...es relegada y no tomada en cuenta para los cargos de dirección. Mucha gente me dice, ¿Dónde están tus cifras? El INEGI, al encuestar, que espero que hayas participado, ha dicho que la mayoría de las mujeres trabajan más de 15 horas durante toda la semana, la dedican a trabajo no remoderado, es decir, que no le pagan a las labores del hogar. Aparte de ser las cifras de familia, de tener un trabajo donde se les paga, tienen que... ...y realizar las labores del hogar... ...canchar, cocinar, lavar, tender, trapar... ...y ese trabajo no es pagado. Muy al contraste con los hombres que solamente le dedican a la semana aproximadamente 5 horas. Y no me vas a dejar mentir, si tú estás en esta transmisión, dime, de repente cuando le pides a tu esposo, a tu... ...competir en la familia del sexo masculino, y no es contra los hombres, pero pues hay que reconocer las cosas como son. Cuando le pides que te... ...que trapee, que... ...que la ropa, que la doble, que sacuda, que... ...fíjate... ...te... ...que es mucho lo que se considera que 5 horas a la semana... ...si acaso medio... ...medio saca la basura, pone un clavito, medio medio pinta... ...porque le dijiste que hay que redecorar... ...yo pinto una pared, pero 5 horas en toda la semana es lo que dedica el trabajo del hogar... ...cuando deberían ser la igualdad de tareas repartidas en el hogar. Aproximadamente el 67% de las mujeres gana menos que los hombres. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A veces las mujeres tienden a no participar o no son tomadas en cuentas en el cargo de dirección. ¿Esto qué quiere decir? Muchos jefes misóginos, personas que aún piensan que la mujer no tiene la capacidad... ...ni la habilidad para dirigir empresas, no lo hacen en cuenta. Más aún, utilizan como pretexto que su maternidad, el dedicarse a los hijos, el estar estudiando una maestría... ...o capacitarse, o estar casada... ...es un alimento para dedicar... ...tiempo, su pasión y las ganas para dirigir una empresa... ...y no como un hombre que lo único que tiene que hacer es llegar a su casa... ...que se atiende a la mujer, los hijos quedan al cuidado de la mujer... ...y el hombre tiene más tiempo, disposición, ganas, en fin. Estas ideas son del siglo pasado, pero sin embargo se siguen repitiendo. ¿Qué pasa en el hecho del ámbito laboral con las mujeres? Muchas de nosotras sufrimos acoso y hostigamiento sexual y laboral. ¿A qué se refiere con acoso? Es a la actitud de un jefe o un superior o un jefe... ...respecto a la jefa... ...es que un superior jerárquico, aquella persona que es tu jefe o es tu jefa... ...tienda a tener ciertas actitudes contigo que te incomodan o invada tu espacio personal... ...como el hecho de que te toquen el hombro, que te den masajitos... ...que te haga entender ciertas cosas con doble sentido o... ...como el ambiente sobre tu cuerpo o con contenido sexual... ...que te esté invitando a tener o forzando a tener relaciones sexuales... ...para poder obtener una dádiva, un ascenso o ser considerada... ...para que en el trabajo puedas tener un mejor cargo, una mejor... ...te puedan dar un día libre o incluso puedas tener permisos para ir a buscar... ...a tus hijos cuando salen de clase. Estas actitudes constituyen un delito en el Código Penal Federal y Estatal en el Estado de Quintana Roo... ...y no lo debes permitir. Por eso es muy importante que me hagas saber bajo qué circunstancias has estado aquí... ...si quieres dar tu testimonio de manera anónima... ...me puedes enviar un inbox a mis redes sociales como Ariadne Zon... ...o de manera directa o un whatsappito al 983-8358-689... ...y te vamos a brindar la asesoría jurídica correcta... ...porque nadie tiene derecho a hacerte sentir mal con tu cuerpo... ...o forzarte a realizar algo que no quieres para obtener un beneficio en el trabajo. El hostigamiento son actitudes no repetitivas pero que de alguna manera están ahí... ...persistentes en cualquier momento, cualquier oportunidad... ...tu jefe o el inferior jerárquico que depende de ti o aquella persona que trabaja o tu compañero... ...te hace ciertas insinuaciones del orden sexual para que tú puedas tener una relación extraoficial con él... ...a pesar de que tú le hayas dicho de manera adecuada que no deseas más que tener una relación laboral... ...o de trato laboral y no personal con esta persona. Ambos son penados y constituyen un delito y tienes derecho a denunciarlo. La institución donde trabajas debe crear un comité para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual. Y recuerda, no estás solo en el colectivo de trabajo y damos asesoría jurídica completamente gratis... ...al igual que psicológica, nos puedes enviar un mensaje en el colectivo femenil... ...no, recuerda, no estás sola. Estos son algunos de los tropiezos o de las rocas que las mujeres en su carrera... ...académico y de trabajo tienen... ...pese a eso, muchas mujeres tratan de entrar a escuelas donde les brinden cursos o capacitaciones... ...para adquirir habilidades nuevas, pero sin embargo, el rol de madres, el de jefas de familia, el de tenes... ...el proveer todo lo necesario para que la casa funcione al igual que el cuidado de los hijos... ...suele ser una actividad abrumadora que impide que las mujeres se desarrollen de manera profesional. El 67% de las mujeres sigue ganando menos en contraste con los hombres. Realizan las mismas actividades, trabajan las mismas horas, incluso tienen el mismo nivel educativo... ...pero las mujeres... ...es un tema que ha estado pendiente y que los gobiernos... ...políticos no se han pronunciado. Si las mujeres... ...más de 10 a 15 horas más que los hombres y no se nos remunera parte de este trabajo... ...que las legislaturas... ...enuncien al respecto y... ...también hagan políticas públicas para protegerlos... ...en esta continuación... ...me vas a dejar mentir, las mujeres pasaron de trabajar en sus lugares... ...a trabajar en sus casas tres veces... ...al cuidado de personas de adultos mayores con alguna discapacidad... ...y nos volvemos, aparte de madres trabajadoras... ...mujeres que estamos al cuidado de personas que son vulnerables a contraer... ...el grupo de riesgo... ...el estar al pendiente de los medicamentos... ...el baño... ...de comida incluso de una persona que no puede valer por sí misma... ...es una actividad... ...que muchas veces no es reconocida... ...pero sí... ...de decir que no queremos... ...de ingratas, malagradecidas... ...que no somos buenas hijas... ...que no somos buenas esposas... ...de que por qué nos negamos... ...si está en nuestra... ...cuando en realidad... ...si existe una persona... ...familia que tenga una discapacidad... ...o sea un adulto mayor que por su edad avanzada... ...las tareas de su cuidado... ...y de su bienestar... ...deben ser repartidas... ...en todos los miembros de la familia... ...hay que involucrar a los hijos... ...para que vayan a respetar a las personas... ...e igual para que entiendan... ...que deben... ...y que deben tener... ...tolerancia... ...aceptación... ...y sobre todo normalidad... ...con las personas que poseen capacidades... ...otro trabajo... ...que... ...nos ha reconocido... ...que... ...advierto señora... ...si usted está viendo este programa... ...y de repente... ...sabe... ...muy bien... ...quédese con nosotros... ...porque yo le voy a decir... ...cuáles son sus derechos... ...y por qué... ...tienen que reconocerlo... ...y debe ser pagado... ...otro de los trabajos... ...que en la contingencia realizamos... ...es cuidar a nuestros hijos... ...el de mantener la casa limpia... ...con los servicios... ...y ese trabajo no se nos reconoce... ...así que señora... ...si su esposo se está quejando... ...que lo trae barriendo... ...trapeando y planchando... ...dígale... ...esto es lo que yo hago... ...todos los días... ...todos los fines de semana... ...cuando tú dices... ...que no trabajo... ...y que estoy en casa... ...sin hacer nada... ...el trabajo de casa... ...los quehaceres del hogar... ...muchas veces... ...no son ni siquiera reconocidos... ...ni un gracias te dan... ...y mucho menos lo pagan... ...no se nota cuando lo hacemos... ...pero cuando dejamos de limpiar... ...trapear, barrer... ...sacar la basura... ...lavar la ropa... ...y los hijos ven... ...que durante más de una semana... ...usted no dio un golpe... ...entonces dice... ...mamá está sucia mi ropa... ...mamá la escoba... ...la basura... ...se amontonó... ...entonces es ahí... ...cuando se dan cuenta... ...que ese trabajo repetitivo... ...sencillo en apariencia... ...que usted hace... ...por mantener limpio su hogar... ...es de vital importancia... ...aproximadamente el INEGI... ...considera... ...que se le debe pagar... ...a una mujer... ...que realice el trabajo de casa... ...o aquella persona... ...que se dedica... ...a las labores del hogar... ...o... ...que son de servicio doméstico... ...cada mes... ...deben de cobrar... ...aproximadamente... ...cinco mil pesos... ...sáquele pluma señor... ...cuánto le debe... ...a su esposa... ...o sáquele pluma señora... ...cuánto le debe usted... ...a su esposo... ...si es su esposo... ...quien ha invertido... ...los roles... ...de los hijos... ...y de la sociedad moderna... ...el trabajo doméstico... ...debe ser pagado... ...en teoría... ...con un salario mínimo... ...debe ganar... ...alrededor de cinco mil pesos... ...cada mes... ...bueno me van a decir... ...Ariande... ...sí... ...es cierto... ...cuido a personas... ...que son de... ...grupos... ...limpio mi casa... ...y aparte... ...otro trabajo... ...que también vino a cargar... ...eh... ...la mano a las mujeres... ...es el trabajo de oficina... ...por si fuera poco... ...las mujeres no solo son... ...cuidadoras... ...no solamente son... ...las que tienen en orden... ...se limpian la casa... ...y cuidan a los hijos... ...sino que también... ...tienen que cumplir... ...con su rol... ...de trabajo de oficina... ...en casa... ...no te ha pasado... ...que el jefe te llama... ...te manda un mensaje... ...te pide cierta información... ...la quiere para allá... ...te dice que tienes que ir... ...en una conferencia presentable... ...que te tienes que arreglar... ...anda el niño corriendo... ...estás tomando clases de maestría... ...estás haciendo tu tesis... ...y tienes que encontrar tiempo... ...para juntarte con tus amigos... ...con tu asesor de tesis... ...y enviarle los avances... ...las mujeres... ...estamos sobrepasadas... ...en esta contingencia sanitaria... ...del COVID-19... ...y es gracias... ...las autoridades... ...en materia federal y estatal... ...no han lanzado... ...un plan de salud mental... ...o equilibrio emocional... ...para que las mujeres... ...como tú... ...encontrar un punto medio... ...donde podamos cumplir... ...con la multitud de tareas... ...que se nos ha encargado... ...pero no te preocupes... ...los colectivos feministas... ...están cerca de ti... ...así que acércate... ...a tu feminista... ...de confianza... ...para poder... ...los problemas que tengas... ...darte la asesoría... ...que necesites... ...y sobre todo... ...que esta cuarentena... ...sea una experiencia... ...para resurgir... ...muchísimas gracias... ...a todos los que nos están viendo... ...compartan... ...las inquietudes... ...que veamos... ...las medidas... ...en las cuales... ...los estados... ...y los gobiernos... ...apoyan... ...para resolver... ...el problema... ...de la brecha... ...entre hombres... ...y mujeres... ...el sexo... ...o el género... ...debe ser... ...algo... ...que catalogue... ...cuánto puede ser... ...en su preparación... ...académica... ...por eso... ...se te debe de pagar... ...no por ser... ...muchas... ...las empresas... ...al igual que las... ...deben asegurarse... ...de extender... ...la licencia... ...de paternidad... ...para que el hombre... ...también puede incluirse... ...en la crianza... ...afectiva... ...y emocional... ...de los hijos... ...las empresas... ...y las instituciones... ...de gobierno... ...deben dar facilidades... ...para que las mujeres... ...puedan salir... ...a recoger a sus hijos... ...y darles horarios... ...puedan incluso... ...asistir a las... ...o los cursos... ...de capacitación... ...que ellas deseen... ...pues muchísimas gracias... ...te repito... ...no olvides participar... ...en la dinámica... ...que tenemos... ...este viernes... ...8 de mayo... ...dale... ...Ariadne Zon... ...etiqueta a tres personas... ...que estén... ...completamente gratis... ...para tu familia... ...que la haremos llegar... ...a la ciudad... ...de tu casa... ...comparte la publicación... ...original... ...de la página de Ariadne Zon... ...de Chapis... ...en punto... ...de las nueve... ...de... ...al ganador... ...o la ganadora... ...y si a ti te interesa... ...ser uno de los patrocinadores... ...de este espacio... ...lo único que tienes que hacer... ...es...